Estamos online hoy martes, martes veinte, veinte de abril del dos mil veintiuno, transmitiendo completamente en vivo, los sobrevivientes de Survivors, está dando ahí luz verde, mi querido Leo, tuvimos ahí una pequeñilla fallilla, pero ya estamos, estamos transmitiendo con mucho gusto, gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes, señores, señores, mi compañero, señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Hola, bien, bien, muy contento, y un poco aquí angustiado con la tecnología, porque hoy es martes de de tecnología, que nos esté fallando, no puede ser posible, mira, a mí ya me apareció, este, el tema de de la notificación de que estamos en vivo, y los estoy viendo, aquí está mi querida Marce. Hola. Muy guapa ella, muy bien peinadita, bienvenida Marce a este programa, y mi querido Maro Ponsa, que pues bueno, ya aquí los estoy viendo en vivo y en directo, y toda la gente que se empieza a conectar. Bueno, pues ya estamos en vivo, señoras, señores, y tenemos a Marcela en un momentito más, Wiki Chava, el Wiki va a estar con nosotros, experto en tecnología, con este tema interesantísimo, de qué onda con toda la biométrica que se está hablando, que tenemos que dejar los datos, y que el iris de los ojos, y no sé qué tantas cosas, pero bueno, eso más adelante, rápidamente platicar con Marce, porque Marcela está, pues a cargo de este proyecto tan interesante, que se llama Expo Enverdecer, que hoy inició precisamente el registro, estoy correcto Marce, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, pues muy contentos, hoy fue nuestro primer día, ya de estar al aire con Expo Enverdecer Online, en esta primera edición, que pues la pandemia fue la que nos llevó a ser creativos, reinventarnos, y pues muy ad hoc con el tema hoy de su programa, hablando de la tecnología, que gracias a todos los avances que hoy tenemos, pues algo que hace años era impensable, digo, yo estuve hace unos 15 años en la industria de las expos, trabajando para una empresa, y esta parte, pues era así como, híjole, a ver qué día hay una expo en línea, y pues este año ha sido realmente el impulso de las expos en línea, pero esta es la primera que se hace de productos amigables con el medio ambiente. Oye, qué padre, qué padre que hayas imaginado eso, y que ahora tú seas una de las pioneras, ¿no? Pues sí, ha sido todo un reto, hoy que inició, pues empieza también todo este conocimiento, tanto para el visitante como para el expositor, pero al final la experiencia que te llevas de la expo está siendo muy enriquecedora, hay más de 18 conferencias que están buenísimas, y las pueden ver a la hora que quieran, ahora sí que a la hora que les acomode su agenda, si ahorita quieren ver conferencias, pueden entrar a la expo, de 10 a 7 de la noche tienen interacción en tiempo real con los expositores, ahí puedes, pues ahora sí que preguntar, contactar, hacer zooms, reuniones, citas, todo, todo se puede hacer, y ya si quieres visitar la expo después de las 7 de la noche tienes toda la información de más de 90 empresas con soluciones de ahorro de agua, energía, muros azoteas verdes, todo para la salud, reciclaje, ahora sí que cientos de soluciones, y también muy ad hoc, porque el 22 de abril es el día de la madre tierra, entonces justamente por eso elegimos esta semana, pues para sumarnos y tomar acción, que es algo urgente. Padrísimo, pues ahí está mi querido Leo, expo en verdecer, no sé si tengas alguna duda, pero invitar a toda la gente que nos está viendo, y a la gente que nos vea posteriormente, por supuesto, para que se metan, se registren, es completamente gratuito, se registran en línea, e inmediatamente a partir de este momento pueden ya entrar, y como dice Marce, pues empezar a ver todos los expositores que hay, y no solo eso, sino todos los contenidos interesantes de todas las pláticas que están llevando a cabo, Marce. Exactamente, así es que no se lo pierdan, quedan tres días de este gran evento, y pues a sumarnos todos, a tomar acción, y la información, el conocer lo que existe, es lo que nos brinda realmente el poder tomar decisiones inteligentes, entonces háganse de información, conozcan todo lo que ya hay, y pues ahí está la plataforma para que conozcan a muchos expositores, y pues hagamos algo por nuestro planeta. Claro, tanto ya sea para empresas que hagan negocio, o si alguien dice, oye, pero yo en mi casa sí, también, también como ama de casa, también si tú no quieres entrar al negocio de este tipo de tecnología, no importa, tú puedes entrar y simplemente ver, ay mira, hay paneles solares, ay mira, hay esta nueva manera, no sé, no sé, se me ocurre, algo para el agua, no, no sé, lo puedes No hay mucho de salud, ahora sí que ahorita el tema de salud, todo lo que son productos para desinfectar, pero que no dañan ni tu salud, ni al planeta, y en temas de salud, de productos que ayudan a mantener un sistema inmunológico alto, que nos previene, pues de contagiarnos de COVID o de cualquier otra enfermedad, van a encontrar muchos, muchos productos relacionados a este tema, digo, este, voy a echar el comercial, Farmacia San Pablo, es uno de los patrocinadores, entonces podrán imaginar que hay muchas soluciones, además está participando con la línea natural, entonces en verdad está impresionante todo lo que desconocemos y que es, ay mira, existe esto, el otro, entonces vale muchísimo la pena para todos y por todos los sectores, son soluciones que ayudan al planeta, la salud y también al bolsillo, entonces ahora sí que tienen, tienen todo en, en estas soluciones. Muy bien. Enverdecer online, ahí enverdeceronline.com, ahí hacen el registro y como bien comentabas Maro, sin costo alguno. Muy bien, muy bien Marcia, pues te dejo porque estás chambeando muchísimo, mucha suerte, muy padre el proyecto, el concepto, toda la suerte del mundo y ya saben, por favor métanse en verdecer, en verde, ver, ser con ese, es de, 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 de ser, ¿no? Ser verde, exactamente. Ser verde, exactamente, embardecer.com y ahí vamos a estar, ahí nos metemos al ratito, Marce. Perfecto, pues, muchísimas gracias por sumarse a, a esta iniciativa y espero se den una vueltecilla en la semana. Claro que sí, gracias. Gracias. Un abrazo. Nos vemos, Marce. Bye, Maro, gracias, bye. Pues ahí está, señoras, señores, embardecer, métanse, yo creo que vale mucho la pena, mi querido Leo, y ya está listo mi querido Wiki Chava, mi querido Wiki Chava, como siempre, que está, eh, puestazo, me encanta, que dice que está en el foro, en el, en cuál foro de Unirradio estás, mi querido Wiki Chava. Ya saben, aquí estamos en el estudio C de casa. Estudio C, estudio C, el estudio C, por lo menos ya, ya está diciendo que son tres estudios los que, los que hay, ¿no? Oye, qué gusto verte, mi querido Wiki, fíjate que siempre te quiero preguntar antes de que se mueva la onda, eso que tienes atrás no es un background, ¿verdad? Se ve bastante padrísimo. No, no es un set virtual, eh, lo podemos mover, alcanza a ver un poco más, este en realidad es un pequeño estudio que estuve montando, previo a la pandemia, porque desde aquí he hecho algunas transmisiones, entonces, pues ya tenía como que las luces, estos focos inteligentes, donde le puedo cambiar aquí le cambio, se lo quiero otro color, si para unirradio lo queremos pues más como que un rojo pasión, pues antes lo ponemos. Padrísimo, eh, está muy padre. Se ve bastante. Muchísimas gracias. Pues bueno, bienvenido, mi querido Wiki Chava, mi querido Leo, ya tenemos aquí el expertazo para platicar de todo esto, las dudas que tenemos, mi querido Wiki Chava, porque que la biometría, que mucha gente está en contra, es cierto todo eso de entrada, a ver, qué es lo que nos van a pedir, porque estaban diciendo primero que va a ser obligatorio, segundo que tenemos creo que nada más dos años, ¿no? Dos años para los que le entremos, o le entremos si queremos, si queremos seguir usando los celulares, y que tenemos que dejar hasta el iris del ojo y todo, casi casi así como en el SAT. Es una cosa como un error, y da miedo a ver espacio bastante oscuro en la colección. No sé si soy yo. Creo que a veces los legisladores no dimensionan. No sé si soy yo, mi querido Marito, o se está cortando Wiki. Está cortando, se está cortando. A ver, ya le cambié, ya se escucha mejor. Ya te escucho mejor, mi Wiki. Ah, perfecto, genial. Pues sí, les comentaba que mientras me estaba como que cortando y moviéndome así, que a veces los legisladores como que no, no dimensionan la importancia de este tipo de datos que son bastante sensibles y para qué se van a usar. Hay un tema muy importante por el cual ellos están diciendo, ¿saben qué? Necesitamos hacer un padrón de telefonía donde pues tengamos todos estos datos. ¿Por qué? Porque pues las extorsiones y los secuestros están bastante altos. El problema es que es como si llegáramos con el doctor con un cáncer fatal y que lo que nos recetarán fuera peor que el mismo cáncer. ¿Por qué? Porque nos están pasando la factura a todos los millones. Son más de ciento veintiséis millones de líneas en México y si reducimos el porcentaje de quienes son los que verdaderamente están haciendo este tipo de extorsión, pues evidentemente no va a alcanzar ni el uno por ciento de esta cantidad. Entonces, ¿qué está pasando? Nos están dando a todos la factura de que pues órale, vámonos, todos los vamos a meter al mismo cajón como si fueran prácticamente sospechosos y suena muy fuerte esto porque en ese sentido así es como nos están haciendo sentir cuando nos están haciendo esta solicitud de que todos debemos tener esa, tenemos que tener esos datos de todos porque pues hay muchos malhechores y quién sabe si eres tú. Claro. Sí, tú, Leo. Puede ser tú. O tú, chava. Tú puedes ser expresionador. No, yo qué, a mí no, yo qué. Oye, pero es que entonces. Está fuerte, está fuerte este tema, no, la gente, muchos están desconectados de esto y todavía hay mucha gente que no se entera de lo que está pasando. O sea, de verdad, yo he preguntado a algunas personas que no están tan relacionadas con este, estos temas de tecnología y demás, que a veces dicen, ay, no, a mí no me compete esto. Ah, no, yo no quiero saber de esto. Esto es política, a mí me aburre. Aguas, eh, y mucho ojo porque esto, si no estoy mal, me quedo, Wiki, esto es inconstitucional, si no me equivoco. Pues sí puede atentar contra este derecho que tenemos hacia la privacidad, eh, eh, que en el caso de las telecomunicaciones, pues es muy importante. Entonces, eh, al final este tipo de dispositivos, pues se pueden comprender, se pueden entender como una extensión de todas estas cosas que tenemos en nuestro hogar también, o sea, como estas pertenencias. Entonces, eh, bueno, para poner todavía más el contexto, el, los legisladores dicen eso. ¿Saben qué? Aquí hay mucha extorsión, aquí hay mucho secuestro, y en lugar de, vamos a diseñar otro tipo de estrategias para, pues, tratar de evitar de que desde las cárceles, de que pues, otro lugar, no, vamos a hacer este padrón porque nosotros consideramos que es una muy buena herramienta para que tengamos controlados a todos y sepamos exactamente bien quién es el que, el, el que es dueño de una línea. Ahorita les voy a decir los problemas. De hecho, hasta una senadora por ahí dijo, ay, no, pues está bien padre, porque así hasta ya vamos a ver quiénes son los que emiten mensajes en redes sociales en contra del gobierno. No, hombre. De miedo. De miedo. Ok. Entonces dicen eso. Yo, yo les diría que hasta un padrón, órale va, vamos a hacer un padrón donde, pues, tengamos la información de quién es el dueño de la línea o que quien quiera abrir una línea, pues, tenga, pues, necesite identificarse quizá con, con, con su INE, con su acta de nacimiento, no sé. Porque aquí en México todo se hace con un, con un, este, comprobante de domicilio. Así se ha prestado, pero todo mundo, te haces aquí las llaves de la ciudad maestra de todo trámite, es el comprobante de domicilio, aunque sea de alguien más. Bueno. Entonces, vienen con esto, y ahí es donde dice uno, pues, pero, pero, ¿para qué mi iris? ¿Para qué mi huella? ¿Para qué quieres todavía más datos, no? Claro. Si de por sí ya se puede, a ver, al Chapo lo cacharon por su teléfono. No me digan que, que aquí hay un tema donde, pues, que, bueno, pero bueno. Entonces es el contexto, deciden que esa es la medida, deciden que hay que hacer el padrón, deciden que tenemos que entregar los datos biométricos. Se vota en la Cámara de Diputados, se vota en la Cámara de Sedadores, se aprueba, se le da al, al presidente, al Ejecutivo, y Andrés Manuel lo firma, y para, para luego es tarde, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, que va a ser obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Que las empresas, el azul, la verde, y la otra azul, este, tienen que hacer un proceso de esta recolección que le tienen que entregar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que, ojo, ese instituto, pues, es una, es una oficina reguladora. Ellos no son el SAT como para administrar, ellos no son los que se encargan de, de administrar bases de datos, de, no, 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 su objetivo es regular a los que tienen, porque nuestros datos están realmente almacenados en las empresas, las computadoras. Ahí es donde hay un peligro, perdón, que te interrumpa el micro wiki, como tú bien lo dices, porque hay que ver igual que, que respaldos o que tecnología tienen para resguardar nuestros datos. Acordémonos que en el INE, no sé si ustedes recuerdan, pero hace como dos, tres años, se perdieron, curiosamente, todas las listas, todo el padrón de todo México, y fueron a parar hasta en Google, no sé si lo recuerden. Me acuerdo perfecto que ahí sí, voy a defender al INE, porque no fue el INE, fue el partido del trabajo, que ellos tienen, porque todos los partidos tenían acceso al estado nominal, al padrón, perdón, y este, y ellos fueron los que se encontraron que ellos son los que habían filtrado, o se les había filtrado porque no habían cuidado bien los datos, pero ellos tenían el derecho también de tener esa, esa base, y fue en ese momento, y ya pasó, a ver, en el 2008, en la época de Calderón, decidieron hacer un registro también de teléfonos, donde tenías que poner tu curve, y la gente ponía el curve de Carlos Césarín, de un montón de personajes, pues porque era una basofia eso, era un chiste, no iba a funcionar, bueno, ya entró en vigor, te llamaban, te decían que tenías que registrar, bueno, cada que hacías una llamada, te dicen, te quedan cuatro días para registrarte, y si no te vas a quedar sin línea. ¿Qué pasó? Que anduvo rondando ahí por todos lados, este, la, la lista, el estado también se filtró, se descubrió que no bajó la criminalidad, porque pues no iba a bajar, por más beneficio de la duda que le diéramos, no bajó, entonces ya se tiene comprobado que eso no va a pasar. No, pero aparte de eso. Por eso estoy llorando y enojado. Pero aparte de eso, me creo, Wiki, al contrario, tú puedes ir, después de eso, podrías ir a un Oxxo y comprar un teléfono sin que te pida nada, y lo puedes seguir haciendo, entras, te compras el teléfono, le metes el chip, haces lo que quieras con ese teléfono y la avientas a la, la bota de basura después, ¿estás de acuerdo? Bueno, y si ya se están enojando, agárrense, si está, pagad de donde se pueda, porque todos vamos a enojar todavía más. A ver. Resulta que, este, pues ya dicen eso, pues vamos a tener que ahora registrar, vamos a tener dos años. Aquellos que ya tienen la línea van a tener hasta dos años para este registro. A ver qué pasa, porque todavía van a arreglar ahí cómo van a estar los lineamientos, quién va a hacer qué, porque las empresas que van a tener que hacer esta base de datos, pues les va a costar. Claro. ¿Saben quién lo va a pagar? Ellos no. A mí me queda claro que ellos no lo van a pagar. No, 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 pues nosotros. En cada recarguita de veinte pesos. Claro. En cada recarguita de cincuenta, en su mensualidad también. El nuevo que quieren, el nuevo teléfono, ahí también. Bueno. Claro. Entonces, para que se sigan enojantros, digan, pero agárrense todavía más porque viene peor. Este. No comen aguacate, no vayan a cenar aguacate hoy, por favor. No, 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 no. Ya que, que va, va a estar este alineamiento, las líneas nuevas, si quieren comprar una línea, pues tienen seis meses para hacerlo. ¿Qué va a pasar con los niños que, o los menores que tienen una línea? Hay quienes tienen dieciséis años y tiene una línea. Claro. A un amigo le, le hicieron el escáner del iris para el pasaporte y tiene un daño en la, en la, en justo la, pues un daño genético en la parte del iris que no está completo. Ok. Puede ver muy bien, bueno, bien, pero pues no está completo. No, no le pudieron hacer la lectura. ¿Qué va a pasar en esos casos? Claro. Literal, incluso si tienes una discapacidad y no tuvieras manos, ¿qué va a pasar con la güey? Bueno. Bueno, te vas con la voz, ¿no? Porque también la voz cuenta como dato biométrico, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí viene este, algo que es muy, muy fuerte y por lo cual también nos enojamos más. El crimen organizado, yo ya estoy publicando y les compartí algunas ideas para que puedan hacer sus crímenes y sus fechorías de manera inconsciente, es que existe, pues, la clonación de las tarjetas SIM. Existe, pues abres un Skype y por Skype puedes hacer llamadas. Claro. Digo, no es algo muy sofisticado, ¿verdad? No es de hackers, ¿no? Exacto. No es de hackers. Bueno, puedes comprarte un teléfono en Estados Unidos o una SIM virtual también en Estados Unidos, en Canadá, que como aquí no hay roaming, que hay de España, que de Guatemala, pues también, y haces las llamadas desde aquí porque hay servicio de roaming. Claro. No necesitas tener una, una línea mexicana y está bien algo peor. Ya si te vas a agarrar, agárrese todavía. A ver. Estás agarrando, te vas a agarrar. Sí, de donde, de donde se pueda. Yo ya estoy así. Imagínense que vas en el metro, en el metrobús, te roban tu teléfono y con ese hacen la extorsión y el culpable en primera instancia eres tú. Claro. Claro. Y digo, queremos confiar, queremos confiar por supuesto en nuestras instituciones, queremos confiar en nuestro sistema judicial, nuestro sistema acusatorio, en todas las. Pero mientras son peras o manzanas, como dice Wikichava, te agarran mi querido Leo y mientras tanto mi hermano. Sobre Leo. Sobre Leo. Sí, van sobre Leo. Van sobre Leo y en lo que demuestras o se demuestre que el teléfono sí es tuyo, pero tú no delinquiste. Te ventas, no sé cuánto tiempo ahí. No, bueno, con el sistema que tenemos aquí, penal y judicial, yo creo que sí. ¿Cuántas veces? Deban ir a dejar los cigarros. Claro, pasan seis años. Pasan seis años. Claro. Ay, discúlpeme. Perdón, fue un error, ¿no? Presunto culpable, ¿no? Presunto culpable. Exactamente, es eso. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora, una cosa es que pues por ahí pueda andar rodando tu CURP, que pueda andar por ahí rondando cierta información a lo mejor de tu, de tu credencial para, para votar. Este, que lo podrías cambiar. Hay métodos, o sea, ya hasta los, los testigos protegidos les cambian el nombre, todo. Claro, pero los datos biométricos no los vas a poder cambiar nunca. Oye, oye, ¿qué pasa con las empresas? Porque yo escuché, yo escuché que bueno, hay, hay muchas líneas, hay muchas líneas que están en nombre de una, una persona moral. Entonces, mi teléfono es de una persona moral, de hecho. Entonces, bueno, se entiende que va a tener que ir con el acta constitutiva, el administrador o representante legal, y él va a ser el responsable de la, o las líneas que estén a cargo de una empresa. Y yo creo que ahí está también bastante delicado, ¿no? Es correcto. Están pidiendo que las empresas o las personas morales también hagan ese registro y pues, a ver, elígete a Gutiérrez. A ver, Gutiérrez, ven para acá. Préstame tu iris. Sí. Sí. ¿Cómo va a ser? A ver, explíquenos esa parte. O sea, aquí lo que estamos viendo, y por eso le sea que se agarran porque ante este, ¿cómo se dice? Entramado de situaciones que quedan ajenas, que quedan huecos, que quedan, no podemos garantizar que un padrón de este tipo, con las características que están solicitando, va a convertirse en una verdadera solución contra los crímenes que están pidiendo. Digo, a faltar a ver también cuánto pierde el país por las extorsiones, por los secuestros, y cuánto se va a perder adicional con este padrón, con el manejo de los datos, con los costos que representan. Por eso les decía que es como ir con el doctor y que nos receten algo peor. Claro, claro. Sí, mira, aquí no están hablando, yo quiero leer los comentarios porque están muy interesantes, algunos datos nos están compartiendo, pero vamos rápido con los saludos. Pili de España, saludos a todos, un abrazo, Guadalupe Ochoa de Puebla, hola, Yasmín Fajardo, Miquel y Yasmín, ahora sí nos estamos escuchando, Ivón Rodríguez, hola, buenas noches, Leo Maro, este, bueno, estaba Marcela antes de Wiki, Vanessa Cerfati de Venezuela, hola, hola, buenos, buenos a todos, Soluna, ahora sí se ven, Yasmín, ya entré, bueno, ya están acá, pasamos al tema de Eddie Luque, dice hola, Pili, dice, estaba saludando a Marce, vamos más para acá, también saluda a Wiki Chava, Pili, dice, saludos Wiki Chava y manda muchos corazoncitos, Angélica Castillo, dice, hola, buenas noches chicos, gracias Angie, un saludo, dice Pili que está increíble tu set C, entonces está muy bien, el set, el set C, está muy bien, Angélica Castillo, saludos Wiki Chava, este, Yasmín, dice, podemos rehusarnos a compartir estos datos, Salvador Martín Wiki Chava, esta es la primera pregunta, no, me voy a ir deteniendo, ¿no?, para que no se nos vayan acumulando, esta es la primera pregunta, ¿podemos rehusarnos a compartir estos datos, Miquel Wiki Chava? Sí, es posible, sin embargo, todavía no hay una garantía de que se puede extender, ¿a qué me refiero?, a que ya llegó la primera persona, yo quería ser también uno de los primeros, porque también hay muchas cosas que hacer, en que tramita su amparo, ante esta resolución, o sea, ya hubo la primera, ya le fue autorizado este amparo, pero recordemos que, conforme va avanzando el proceso, el amparo no significa que sea ya el documento garante de que no te vas a, este, en un futuro, ajá, porque sí te lo pueden, puede haber un fallo posterior, que te obligue nuevamente a tomar eso, pero ya, ya tenemos aquí, es la buena noticia, el primer amparo sobre eso, y yo creo que van a llegar muchos más, se va a buscar el mecanismo, nos estamos organizando diferentes periodistas de tecnología, o especializados, algunas organizaciones de la sociedad civil, ya están haciendo ligeras movilizaciones, o se están empezando a organizar, para saber cómo podemos hacer para protegernos de, de este tipo de, de resoluciones, de disposiciones. Bueno, acá nos están diciendo qué miedo, este, mi miedo es que vulneren estos datos y los usen para algo malo, como lo estábamos mencionando, Ivón Rodríguez dice, qué miedo, Guadalupe Ochoa de Puebla, dice, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, concedió la primera suspensión provisional en contra del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, debido a que este podría afectar el derecho a libre acceso a información plural y oportuna, establecido en el artículo seis de la constitución. Muy buen dato, mi querida Lupita Ochoa, un abrazo. Pili dice, malditos, no puede ser, bueno, es que hay, están haciendo muchas cosas acá, mi querida Pili, tú que andas en España, no sé cómo está ya la onda, pero bueno, nos pudieses contar un poquito. Yasmín dice, qué preocupante todo esto que comentan, ideas mal llevadas, mal logradas, de poca efectividad y muchas consecuencias. Pili dice, a mí me llegó, como, como tramitar el amparo, me enviaron amigos, luego les comparto. Ahí está, mira, Pili ya, perfecto. Y ese juez fue el mismo que ya autorizó otros amparos por lo de la, las reformas en materia energética y de la CFE. Ok. Ok. O sea, es un juez que es amigui. Ajá. Entonces, este, por eso está llegando con él también, pero lo importante aquí es que podamos hacer algo o poder organizarnos para, este, intentar hacer un cambio o, o en todo, en su caso, de verdad, obtener una verdadera garantía que si está más difícil de que nuestros datos no van a andar por ahí rodando. Ahora que platicamos en España, qué pasa en otros países, no sé en el caso de España como tal, no lo, en la Unión Europea no existe un padrón con datos biométricos ligados necesariamente a una, a una línea. Lo que sí hay es en China. Ok. En Arabia, en los Emiratos Árabes Unidos, en Venezuela, pues, puros países acá divertidos. Ah. Por decirlo de esa manera, donde si hay cierto control, me extraña que no en Cuba o en, en, en Corea del Norte no tienen este padrón como tal, pero bueno, su contexto tendrá y sus controles de, de, este, de contenido y de, este, hacia la población, pues son también contextos diferentes, ¿no? No cualquiera tiene un teléfono en esos lugares. Por supuesto, y depende para cuál sea el fin, ¿no? Aquí el fin que se está manejando, nos queda claro y estamos de acuerdo, yo creo que toda la población, conforme nos vamos enterando, que no es una solución y que al contrario, que vulnera, ¿no? Vulnera precisamente. Mi querido Wiki, ¿qué va a pasar? Vamos a imaginar que ya pasaron los dos años, ya pasó el límite, se echó para atrás, hubo un fallo a favor, por supuesto, de esta legislación y que, pues, aunque tú estés amparado y haya millones de personas amparadas, va para atrás. ¿Qué va a hacer? ¿Qué haría Wiki Chava? Ya llegó el límite, tienes una semana antes, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué harías tú? Para mí lo más fácil es conseguir una línea en Estados Unidos o en Canadá, usarla en México y yo creo que eso es, en el peor de los casos, eso es lo que haría. ¿Por qué? Porque mi país no está prohibiendo el hecho de tener una línea telefónica. Porque así va a ser. En este país. De uso libre, ¿no? Si no tienes ese registro, sí, exacto. Si no tienes ese registro, simple y sencillamente no vas a poder tener línea. Ahora, yo creo que, digo, estoy pensando en las grandes empresas, en estos monstruos que hay aquí en México. Vámonos simplemente a ponerle nombre Telcel, Carlos Slim, un hombre muy poderoso, un hombre muy poderoso a nivel mundial, que les va a mermar. Si esto sigue adelante y la gente, yo creo que muchísima gente va a hacer lo que lo que está diciendo Wikichava, yo lo haría también, ¿sabes qué? Va para atrás. Yo no quiero la línea telefónica. Yo voy a encontrar la manera de comunicarme por internet y si tengo que tener una línea telefónica, pues veo igual cómo consigo el chip, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, que no es gran bronca, ¿no? Van a dar de topes estas empresas y van a empujar, yo creo, ¿no? Sí, va a surgir por ahí un mercado gris, donde si ya de por sí hay falluqueros que traen cosas del Walgreens y de diferentes tiendas de allá, pues qué tal que no nos venga un vivo y empieza a vender SIM cards ya prepagadas de otro país, donde fácilmente, pues va a haber alguien que va a hacer lanita con eso. Y no solamente te va a vender tu SIM card, para decir, ah, pues quieres recargarlo, pues también te hago la recarga, a lo mejor por ciertos bloqueos, etcétera, que no te permitiera, pues la verdad es que no es nada complicado hacer una recarga a otro país, o a lo mejor porque el dólar está muy caro, una cosa así, pues va a haber alguien que te lo va a ofrecer. Y si no te lo ofrece a ti como ciudadano, se lo va a ofrecer al malhechor por ahí. Claro. No nos hagamos. Claro. No nos hagamos. Mañopá, mañopá, nosotros. Ni mucho latinoamericano, ¿verdad? Pero. Y sí, son bastantes. Pero esta no es la primera vez que lo quieren vincular, ¿verdad, mi querido Wiki? Ya ha habido algunas otras ocasiones que lo quieren hacer. Platicámoslo del caso del 2008, que fue cuando hicieron este primer registro, que miren, eso fue agarrar el billete de 100 pesos del Bicentenario en esa época y romperlo. Y romper muchos billetes, porque no sirvió para nada, porque gastó el gobierno, descubrió después que no servía, y ¿qué hicieron? Pues lo quitaron. Y todas esas llamadas que recibíamos y todas esas, este, había extranjeros que tenían línea en México, pero como no tenían RFC, pues no podían registrar, entonces era un problema y después se dieron cuenta y ahí andaban viendo cómo le hacían. Entonces, y a mí me daba pena, pues estaba con los amigos alemanes, es que pues no vamos a poder registrarnos, pues se van a quedar sin teléfono, compañeros. Claro, claro. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay con las líneas convencionales? Es decir, la pregunta es la siguiente, la gente puede delinquir o está delinquiendo, me refiero a esta gente que se dedica a eso, solamente por celulares, ¿no puedes delinquir por un teléfono, fijo? Actualmente, se estima que el porcentaje de llamadas, uno de los más altos, viene de los reclusorios. Recordemos que allá hubo una época, una cosa muy rara, cuando te llamaban y que te pedían las, que comprabas tarjetas y que les rasparas y les pasaba los nombrinos, de cómo la gente de verdad caía en esas cosas, este, porque a todas luces era el modo superante que ya muchos conocían, pero la gente sigue cayendo. Eso hacían desde los teléfonos públicos que estaban ahí adentro y te salía, y por eso se sacaron esto, usted está recibiendo llamada de un reclusorio, con eso lo hace. Pero, ¿qué tal? Ya puedes meter un teléfono a un reclusorio, un teléfono celular. ¿Qué pasa? Técnicamente, sí es posible que puedas bloquear la señal entera en el reclusorio o en ciertas zonas. ¿No sería más fácil hacer eso, Michichava? Es que yo consideraría que hasta eso sería mucho más fácil. Claro. ¿Pero por qué no lo hace? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no hace mejor eso? Es más fácil lo que es la señal ya. Se supone que no debe de haber ningún tipo de dispositivo móvil o dispositivo de comunicación dentro de un reclusorio ajeno precisamente a la administración o quien dirige ese reclusorio, ¿no? O centro de adaptación. Pero hay, los hay, hay gente que tiene ahí, hay gente que tiene varios teléfonos y hay gente que tiene... Pues bloqueas la señal, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ahora sí resulta que por no poder bloquear la señal, vamos a salir todos perjudicados, ¿no? O sea, ¡qué padre! No, no es solo, no es por no poder. O sea, a lo mejor yo quiero pensar que están legislando desde el pozo de la ignorancia, un pozo muy profundo, muy oscuro, donde a lo mejor les hace falta o que alguien les pase, le digo, así como yo he dado ideas a Lampa, de cómo hacerle, pues también les quiero compartir ideas para que, para que puedan bloquear la señal de celular, para que igual y puedan permitir, si quieren, un Wi-Fi interno que esté filtrado para que tú, si ahí, con ellos, ahí sí puedas revisar qué tipo de conversaciones tienen, digo, no sé si eso es constitucional o no, pero se puede, pues técnicamente es posible que tú revises el tipo de contenidos que se están realizando desde ahí, o que los puedas prohibir y solamente permitir cierto tipo de páginas, cierto tipo de, este, contenidos, o contenidos nada más de bajada, pero una de subida si quieres, no lo sé. Entonces, técnicamente, sí es posible poner candados para que solo tengas acceso, como si fuera un control parental, a ciertas páginas, a cierto contenido, y por lo demás, pues para Dios, ¿quieres hacer una llamada, señor? No se puede. Claro. Oye, y estaría genial que muchos se ampararan, porque así como anda de quisquilloso o de desconfiado el gobierno, va a decir, ah, este, porque se amparó, vamos sobre de él, ¿no? Vamos a investigarlo, pero no es lo mismo seguir o investigar a una persona que 120 millones de mexicanos, ¿no? Van a decir, ah, bueno, entonces, esto está en desacuerdo total con la población. Entonces, yo creo que estaría padre que nos pudiéramos amparar todos o la gran mayoría, ¿no? Sería algo. Pero aunque sea la gran, aunque no seamos todos, mira, con el simple hecho de que igual y se pone de moda y llega y de pronto por aquí el, el abogado tal te dice, mira, compadrito, yo por 400 pesos te trámito tu amparo por 200 pesos y trámito el amparo de todo mundo, porque ya nada más hago el copy-paste y le voy a ir cambiando el nombre. No lo sé. Imagínate que más de 10.000 mexicanos se ampararan. Igual, ¿de qué sirve tu padrón? Claro. 50.000 si quieres, 20.000, 15.000, 1.500. ¿Ya de qué va a servir, querido? Si unos di unos y otros no. Claro. Es lo mismo. Exacto. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo en el futuro, tengo una visión, como Moni Vidente, tengo una visión, estoy viendo en el futuro que vamos a tirar mucho dinero en eso. Sí, no, va a funcionar al final, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo que en el 2009, 2008, más o menos, va a pasar lo mismo, se va a tirar mucho dinero o se va a tirar, entrecomillado, porque no sabemos en realidad dónde va a ir a parar. ¿No? También en el 2008. En el 2008 por ahí me estaban contando de unos, de la pared, de una parentela del presidente que eran los encargados de esa parte, no sé qué. Pues mira, ya si es eso, pues no sé, pero pero está yendo demasiado lejos esta parte atada a los biométricos, considero. Ahora, y nada más para entender, me quiero, nos están pidiendo entonces el IRIS, nos están pidiendo obviamente todo el registro que podamos dar dirección, teléfono, alternativo, convencional, etcétera. ¿Qué otro dato están pidiendo parte del IRIS? La huella. La huella digital. La huella digital. Van a pedir la huella, van a pedir también este, información como CURP o LRCC seguramente. Y si no tienes, por ejemplo, tu, tu, tu INE, pues van a pedir a lo mejor por ahí otro, algún otro documento de identificación. Mira, yo aquí tengo algunas, mira, el padrón de usuario de telefonía móvil contendrá de cada línea telefónica móvil lo siguiente, número de la línea, fecha, hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM, nombre completo, en su caso, denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía o cable, o bueno, CURP en este caso, del titular de la línea, datos biométricos del usuario, y en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al afecto emita el instituto, domicilio del usuario, datos del concesionario de telecomunicaciones, o en su caso, de los autorizados. Esquema de contratación de línea telefónica, ya sea pospago o prepago. Esos son los datos que les van a pedir. Tienen seis meses para emitir las reglas para la recopilación de los datos. El nuevo padrón de telefonía móvil entrará en vigor durante el 2022. Y ojo, no sólo aplicará para nuevas líneas o SIMS, sino que también recopilará información de todas las líneas que ya están en el mercado. Sí, claro. Eso es lo interesante, ¿no? Lo que ya existe también. Exacto. Sí, 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 o sea, las líneas que nosotros que ya tenemos línea, pues también nos toca y que quieran comprar una línea nueva, pues también. Oye, pero entonces lo mejor ahorita, ¿qué sería? ¿No tener teléfono? ¿Verte nada más por redes sociales o qué hacer? O sea, porque finalmente, digo, una cosa es el amparo. ¿Cuántos ya lo conseguiste? Vientos. Qué bueno. Porque mucha gente, como lo mencioné en un principio de este programa, no está como muy metida en el tema. Entonces, la respuesta que me han dado es, oye, pero si en redes sociales ya tienen todos nuestros datos, o sea, ¿qué más pueden tener? Y ya les das como una breve explicación, pero no es eso. O sea, en redes sociales tienes datos, pero pues ahí nada más es de las plataformas, es hasta ahí, ¿no? No van a utilizar tus datos, no van a estar ahí en otro mal uso, por decirlo así. ¿Acá? No, acá sí es todo. Acá es todo. Yo estoy pensando también, mi querido Wiki, lo que estabas platicando. ¿Cómo? 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 Mejor dicho, ¿cuántos teléfonos celulares se roban todos los días aquí en la ciudad? Nada más en la Ciudad de México. No, hombre. Ciudad de México, Estado de México, es brutal. Imagínate. Exacto. O sea, yo estoy imaginando el proceso de que, bueno, por supuesto que tienes que ir a levantar un acta para cuando te roben el teléfono para que precisamente empiece una investigación y sobre todo tú deslindar responsabilidades. Oigan, lo que pasa con mi teléfono me lo robaron. Imagínate cómo se va a llenar el MP de papeleo. Que hoy en día, esa es una de las broncas, ¿eh? Esa es una de las broncas. Las estadísticas que nos dan de de ilícitos aquí en México, hablo de toda la república, es de 10 a 1. Es decir, te dicen, hay 10 robos, por decirte un número arbitrario, hay 10 robos al día, ¿sí? Pero solamente el 10 por ciento, supuestamente el mismo gobierno te lo dice, son los que van a levantar un acta, entonces no hay 10. Hay 110. Imagínate nada más cómo va a estar esto, el proceso, para los robos de celulares todos los días. No, y te fuiste muy lejos. O sea, yo también, yo creo que desde, desde el momento en que se empiece a definir la implementación y esta recolección de datos, va a ser un caos. ¿Por qué? Porque tú, o sea, la experiencia, ¿quién lo va a hacer? En un OXO te venden tu SIMCA. Ahí te van a tomar la muestra, vas a tener que ir a un centro de atención especial, de, a clientes, y cuando vas a un centro de atención a clientes, aunque vayas al más grande de todo el país, que hay dos que tres en la Ciudad de México, son muy grandes, no se dan abasto. No, es un dolor de cabeza. Hay cuantos municipios, yo que soy de Tamaulipas, en un municipio no hay, por lo pronto. Para una población de 70 mil personas, no existe ni uno solo. Hay una región en Chiapas, olvido, se me escapa el nombre, pero ahí no hay red, ni de Tencel, ni de Movistar, ahí tienen Tigo, de Guatemala. Entonces te venden las tarjetitas de Tigo y todo, y es territorio nacional, nada más que a ellos les llega la señal de Guatemala. Y entonces ellos tienen llamadas como locales, o sea, estando dentro de esa comunidad pueden hacer llamadas locales con una señal de otro país, pero están dentro de territorio mexicano. ¿Qué va a pasar en las comunidades apartadas? ¿Qué va a pasar con personas de 80 años que tienen una línea y que pues ahí los tienes que llevar o cómo va a ser? Van a estar esperando, van a hacer la fila. Por eso está, yo creo que por eso quisieron extender un proceso de dos años para que puedas tener el tiempo cuando el mexicano, si te dan dos años, ¿sabes qué día vas a ir? No, bueno. Hasta el último día. El último. Exacto. Sí, 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 a la mexicana. A la mexicana. Tienes hasta el 15 de abril para hacerlo del 2022. Vas el 15 a las 5 de la tarde. El 14 voy a estar. El 14 de abril, porque somos buenos mexicanos, tampoco somos tan gandallas, ¿no? El 14 de abril a las 2 de la tarde. Ahí vamos a estar. Ahí los espero, compañeros. No, bueno. Los vigilo, güey, química. Vamos a ver qué pasa, yo creo que eso no va a quedar aquí, esto, esto va a dar de mucho, mucho de que hablar por mucho tiempo, pero mientras tanto, ya tienen mucho que pensar, yo voy buscando mi chip, mi sim, gringo. Hagamos eso. Hagamos eso mientras, ¿no? Estaría perfecto. Oye, aquí nos está comentando nuestra querida Angélica Castillo, la verdad eso está muy mal, que sepan todos tus datos y lo que pueden hacer con ellos. Miquela Yasmín, que anda muy activa, cuando se trata de los tuyos, crees todo, a mi papá hace años lo extorsionaron y cayó, hablando de las extorsiones. Miquela Roger Rodríguez, un saludo hasta Los Ángeles, California, mi hermano, te encargo un plan de telefonía, por favor, de por allá. Y Miquela Guadalupe Ochoa, cartilla o pasaporte, nos comenta, yo creo que con el tema de los documentos que estábamos haciendo, cuáles son los que van a requerir. Cuando no tiene cine, cuando no tiene cine. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Pili dice, están, están reuniendo también firmas en contra y apoyo global en contra de estas reformas. Y también mencionaba que es Tapachula, ¿no? El pueblito que mencionabas, o mi querido Vicky, no sé si es Tapachula. Era, yo, yo llegué a ir a un pueblito súper, súper chiquititos, estamos hablando de que era la, la primera calle y, y, y unas seis, siete calles más y se acababa todo el pueblo. Entonces no es Tapachula, ¿no? Tapachula. No creo que sea Tapachula, pero Tapachula que es grande, que está muy cerca de la frontera. Si ahí también llega la señal, a lo mejor puede, puede que, que así sea. Claro. Este, pero era una ciudad dentro del territorio mexicano que tenía señal. Yo que soy de la frontera con Estados Unidos, donde vivía en esa colonia, me llega, se me iba, a veces estaba sin señal porque me llegaba la señal gringa, mi teléfono entraba, en roaming, entonces le tenía que quitar el roaming, en ese entonces que te cobraba mucho dinero y no podía hacer llamadas porque, pues, qué tal que tenía la señal de Estados Unidos. Ese también es otro problema, ¿no? Porque luego no salen todas las llamadas, dependiendo de la compañía en la que te encuentres, ¿no? O sea, no tienes una buena comunicación. Pero a ver, a ver, una solución pudiese ser, ¿cuál? El internet, mi querido Wiki, o sea, tener tu compu, tener una cuenta aparte, o sea, ¿cuál es una solución en caso de que, pues, el teléfono móvil, pues, ya te va a re, te va a este, te va a estar, pues, perjudicando hasta cierto punto, ¿cuál sería una solución que tú digas, ah, yo como el gurú de la tecnología, mi solución puede ser? Ya las dijo, ya las dijo el Wiki. Sí, 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 pero aquí en México, o sea, aquí en México, de entrada, te dijo Skype, ¿quieres comunicarte? Skype, este, ¿qué lo traigo? Traerte el SIM. Tráete una SIM card desde Estados Unidos. De Estados Unidos. O de Canadá. Puede ser virtual, o sea, ni siquiera te tienen que traer la SIM card. Sí, 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 en el último de los casos. Ni siquiera tienes que traer la, la, la tarjeta física, y hay teléfonos que aceptan esta SIM virtual. Entras a, entras dentro del teléfono a la configuración, y ahí agregas todos, todos esos datos. Ok, perfecto. Bueno, pues, ahí está. En resumen, creo que. En resumen, no está nada bien. En resumen, estamos jodidos, señores y señores. En resumen. Y aparte también, otra de las cosas, ¿no? En el tema de la tecnología, como bien lo mencionaba, Miquel, Wiki, ha sido como de los menos apoyados hasta este momento, ¿no? Con este cambio de administración. Sí, definitivamente. Sí, déjenme decirles que originalmente era el único candidato de esta administración que tenía una estrategia digital como tal. Esa estrategia incluía la cobertura, prácticamente el 95% del territorio, y acceso a internet. Promesa. Ese quedó ahí. Bueno. Entonces. Digamos que hasta ahorita está ahí, ¿no? Es que no, no quiero adelantarme ni decir, pero hasta ahorita está ahí, esperemos. Está muy difícil. Sí, 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 sí. O sea, no. Va a mitad de año. Dices, bueno. A mitad de periodo. Sí. Igual y lo podría lograr. El problema es que la estrategia, a pesar de que era la única, porque yo sí me traté de meter, involucrarme para saber realmente qué estrategia había de otros candidatos, ni tenían. O sea, la parte de tecnología no existía como tal para nadie. Y era algo tan importante que si hubiéramos tenido una mejor implementación desde hace seis años que también había la estrategia digital nacional, que pues nomás no se concretaba, esta pandemia a nosotros nos hubiera hecho un poquito más de cosquillas. Entonces, en ese sentido de conectividad, en ese sentido de inclusión digital, en materia de comercio electrónico, pero no nada más de que tú puedas comprar, no, 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 que tú puedas vender. Que eso es lo importante también, de que empiece a generar economía, generar ingreso a través de eso, que se va permeando poco a poco. Esta pandemia pues le hizo a mucha gente que empezaban a comprar en línea por primera vez en su vida, o a vender en línea por primera vez en su vida. Y eso, ok, el empujón tuvo bueno. Ahí les va, órale. A todos nos agarró así. Pero, qué fregón que hubiera existido una mejor infraestructura para lo de las clases, para lo del comercio, para lo de la salud misma, la telemedicina, que creo que por ahí sí también hay muchos temas muy pendientes. Pues así estamos. Así estamos. Ni una página pueden hacer. Sí, es cierto. No quiero polarizar como en la parte, pero yo trato de buscar como cosas positivas en temas de tecnología que sí estén funcionando, que sí las estén aplicando bien. Aplausos al SAT. El SAT me parece que a través de la firma electrónica avanzada tiene uno de las, tiene pasos adelante en América Latina en materia de identidad digital como tal. Pero eso ni siquiera es de este, de este gobierno. Es algo de México. Trato de ver este sistema de Wi-Fi que se ha colocado en la ciudad también para dar conectividad a muchas regiones que, pues me parece que es bastante bueno, pero se queda también corto en relación a lo que necesitamos como, como velocidad. No tenemos 5G. Ya hay, venden teléfonos 5G y no tenemos 5G. ¿Saben qué es lo peor que no hay? ¿Para cuándo? No, no, no hay. Que por ahí, en algún momento, platicando con un amigo, Maro, ¿no te acuerdas? Bueno, no sé si te acuerdas que nos decía que aquí en México no había ni 4G. O sea, tan atrasados íbamos. Algo que venden como tal, que somos 4G y todo, y que en realidad no somos 4G. O sea, no funcionaría los teléfonos. No, lo que pasa es que la tecnología es LTE principalmente, pero es una, es el nombre. Al final, la velocidad, el tipo de tecnología que tienes como la 4G, porque vas a 4G LTE. Y también lo mismo ocurre con 5G. O sea, apenas se está estandarizando. Hay diferentes tipos de tecnología 5G y que podría ser muy prematuro, pero sí tienes que dar el paso o tienes que poner las cosas dispuestas para adoptar rápido una tecnología donde tú ya, ojo, si ven un comercial de un teléfono que tiene 5G, pues tristemente van a pagar Dioquis, un servicio que no existe en México. Y también eso me da coraje. Claro. Pues sí, claro. Oye, podríamos platicar de eso en tu próxima participación, Wiki. Con muchísimo gusto. ¿Qué es eso del 1G, 2G, 3G? Sabemos que es de generación, pero ¿qué abarca? ¿Qué se debe? Mientras no me pregunten el punto G, pero sí las generaciones, eso es con muchísimo gusto. Oye, te voy a decir, también viene otro, o un impuesto más, ¿no? A las plataformas digitales, todos los que tengan Netflix, Disney Plus, etcétera, etcétera, etcétera. También viene un impuesto, ¿no? O no sé si ya se va a aplicar, pero a los usuarios. 7% adicional al impuesto que ya está. No, no. 7% adicional. Envías, porque dice la legislación, porque lo que quiere, así como la razón es, de lo de los biométricos, es que pues baja la criminalidad, ¿no? En el caso de las plataformas, quieren que parte de lo recaudado por ese impuesto se vaya a la producción nacional. ¿Sí? Y yo soy muy desconfiado, perdón. Yo también. Pues sí, es que sí, no es porque seamos. Es muy amigo, ¿no? Es muy amigo decirse va a la producción. No estoy congelado, así me creo. Sí. Muy bien, mi querido Wiki, pues muchas gracias, hermano. Rápidamente la gente que nos está viendo y que te quiere seguir, ¿dónde te ven? ¿En qué programas estás? Sé que estás en televisión, sé que estás en todas las redes. ¿Dónde te ven? Todos los viernes en el programa, hoy hablando de temas de tecnología, todos los miércoles con Fernanda Familiar, también en punto de las 12 y 10. También pueden encontrar con contenido relacionado a esto, Podcast Wikilinks y arroba Wiki Chava, tanto en Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Ahí está. Padrísimo. Las tres. Mi querido Wiki, muchas gracias, hermano. Estamos en contacto. Síganme para más consejos. Eso. Sí, por favor. Me da gusto verte, mi Wiki. Igualmente, saber que están bien y poder discutir de estos temas. Yo ahorita voy a comer algo más, a comer algo que me haga, me dé un comfort food para no hacer tanto coraje. Un tecito verde. Un tecito de chai. Un tecito de chai. Un tecito de chai. Sí. Un tecito de chai. Un tecito de chai. Un tecito de chai. Excelente noche. Excelente noche. Me quiero, Leo. Vámonos. Vámonos. Esto fue Los Sobrevivientes de una radio. Gracias, Wiki. Gracias, Maru. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Así es que, pues ya saben, los datos biométricos, pues no, no es bueno entregarlos. No es bueno darlos ni brindarlos. Nos vemos. Buena noche. Descanse. Medítenlo. Hasta la próxima. Gracias.